¡Mi amor! ¡Me estás engañando! ¿Y por qué dices eso que te estoy engañando? Porque aquí hay un hombre. No, si aquí no ha venido nadie. Yo vi la novela de la mañana, vi la novela de la tarde, y ahora estoy viendo la novela de la noche, así que aquí no ha llegado nadie. Aquí hay un hombre. No, te estoy diciendo que aquí nada más estamos yo y el perro. ¿Y tú que llegaste ahorita? Aquí vino alguien. ¿Y por qué dices eso? Porque hay un tipo que estaba bajando las escaleras. Ah, no, ese estaba aquí de hace tres días. Un policía de tránsito ve un carro con exceso de velocidad. Rápidamente lo persigue el carro para el policía. Le dice, oiga, ¿usted no se da cuenta que usted iba a 150 kilómetros por hora? ¿Qué le pasa? ¿Se va a matar? No, señor, si es que yo estaba en otro lado. ¿Cómo que estaba en otro lado, bro? Andaba tomando, ¿verdad? No, yo estaba en la feria, en la montaña rusa, y se salió este carro, y acá aparecí. Señora Cleta, queda despedida. Usted es una mala sirvienta, así que entrégueme todo, por favor. Bueno, señor, aquí está todo, todo lo que usted me entregó. Bueno, falta la llave de su cuarto. Ah, no, esa la tiene su esposo. Ah, no, esa la tiene su esposo. ...